Ahora, los que han estado ahí, la señora Montesina Barronuevo, el embajador Músico, el embajador Residen, y el propio Monseñor Sirian, y luego, testimonian de que a mí me buscaron cuantos por cuantos los primeros días. Y en ese entonces usaba un pelo paje y a todas las señoras que tenían pelo similar, las hicieron para atrás, porque inicialmente tenían 700 que venían, o sea, ahí estábamos en los cuantos. Entonces, a todos, ¿dónde estaban? Ellos tenían la lista. Yo no tengo cómo probar, pero para mí el cómplice de los emberretistas fue el señor Ogura, un funcionario de la embajada japonesa, que es el que después ha acusado en Japón al embajador y a los comandos de San Luis de Huanta, y que están procesados, a los comandos de San Luis de Huanta, están procesados, porque han encontrado, y aquí los arqueólogos, orenses, pueden encontrar un cadáver que tiene un balazo acá, y que es el balazo con armas de guerra, que usa la fuerza armada, y dicen, los ajusticiaron por la España. Y no es cierto, eso fue un combate. Yo me pongo a pensar, yo tengo amigos, marinos y cristales, y les digo, en un combate, cuando tú entras, tú le avisas a tu enemigo, oye, le voy a disparar, le voy a disparar. No, si lo encuentras desprevenido, no lo acabas. O que es un combate, si tú no lo acabas, él te acaba aquí. Y más aún ahí se sabía que esa gente tenía granadas en el cuerpo y que tenía la orden. Había terroristas que estaban encargados de cada grupo de personas. Había un terrorista encargado de los embajadores, otro encargado de los miembros del Poder Judicial, otro encargado de los congresistas. Con la orden de que apenas hubiera movimiento, los acababan. Primero a ellos, ¿no? Sé de casos que comentan de uno, un terrorista que no repasó a sus víctimas. Que en lugar de darles la ráfaga, se fue a cubrirse. O sea, un acto de generosidad, ¿no? En el último momento. Después ese terrorista murió. Pero otro que sí le disparó a los jueces. Y por eso es que murió el juez Lusky. Porque a ellos les dijeron que tenían que esconderse en un armario. Pero les dijeron que se escondan tirados en el piso. Y ellos, en el miedo, se escondieron parados. El terrorista que los custodiaba tiró una ráfaga antes de irse él mismo a combatir. Tiró la ráfaga para las balas con sus custodiados, ¿no? Y allí fue que fue herido en una bala con una arteria. No, no, no. Él fue también en ese exo también. A los que los cuidaban, a los políticos. Y por ejemplo, cuando el señor Sura, que fue un congresista nuestro, había sido operado de cáncer, necesitaban evacuarlo. Y ahí ya estábamos, el señor Cipriani, y necesitaban evacuarlo. Serpa dijo, lo evacuamos, pero si ven acá a Marta Chávez. ¿Por qué me tenían a mí ese rencor? Porque yo participé, y eso era secreto, hasta que el señor Nicolás Lucas lo sacó al aire, porque alguien en el CIN se lo dijo. Yo participé en el arrepentimiento de un arrepentista que era el que custodiaba a los arrepentistas chilenos y que tenían preso al señor Ilaoca, Raúl Ilaoca. ¿No? Una señora que pidió que era la madre de un terrorista que quería entregarse. Pidió hablar conmigo, no sé por qué. Y a mí me hicieron ir del Congreso a Servicios de Inteligencia la primera vez que fui, y me encontré con una señora paisana, con sustencias, y me dijo, yo tengo diálogos y con presos. Son hombres buenos, hombres buenos, y con presos engañados, tengo un tercero que quiere entregarse. Y quería escuchar de mí, no sé por qué, que yo le dijera que el Estado iba a cumplir con darle los beneficios del arrepentimiento, que implicaba cambiarle identidad, que implicaba sacarlos del país, darles dinero en efectivo, para evitar a las represalias del grupo terrorista. Y yo le dije, señora, si no cumple el Estado con usted, ese mecanismo se desprestigia y se acaba. Eso que debía ser absolutamente secreto, fue publicado una vez que yo estaba en cana con la policista Rosada, me encuentro con que salieron periódicos, anachados, y hospitales, del cine, y la verdad. Entonces, obviamente, esto lo sabía, lo sabía serpa. Si yo hubiera estado ahí, no sé qué hubiera pasado conmigo. ¡Gracias!